Ahora, vámonos con el programa este de villanas de telenovela de la plataforma Canela, ¿no? Bueno, Cintia Clisbo ha estado en las dos temporadas y es como un personaje muy frontal, ¿no? O sea, conocemos que Cintia no se queda callada y siempre dice las cosas y entonces resulta que dentro del programa, pues, que se le ocurre decir que muchas cosas que dice Gaby Spanik no se las pasa a creer. Que muchas cosas es como de, mmm, ay, Rick, parece que esto es falso, ¿ok? Y entonces, pero la discusión fue más allá, porque, pues, no solamente la tacha de mentirosa, la tacha de alcohólica. ¿Ah, Gaby Spanik? Ajá. Ok. De borracha. Dice que siempre está borracha en el programa y fuera del programa. Esto es en los avances del programa que van a estar transmitiendo los capítulos siguientes, ¿no? Sí. Y entonces, también hay ahí, hay un video donde se ve a Geraldine Bazán diciendo que Gaby anda alcoholizada y que hasta alucina, que porque una de las veces se fue a meter a su cuarto, eh, preguntando dónde estaban sus perros. No. Y que Geraldine le dijo, Gaby, estamos en Canadá, no estamos en tu casa. Y entonces que era producto del alcohol. Mmm, ya. Ok. Total que hay un agarrón por esto, pero agárrate, porque se ve la respuesta de Gaby Spanik. Gaby Spanik está platicando con esta Laura Zapata. Sí. Y es que son muy amiguis. Y entonces le dice, dice, pues mira, yo no soy alcohólica y a mí, o sea, no me alcanzaría la vida para consumir toda la droga y alcohol que ha consumido Cintiaclid. Tómala. Se la regresó doble y recargada. Doble, porque involucró las drogas. Sí. Ya no solamente era el alcohol. Y entonces eso. Bien por Gaby, bien por Gaby. No, pero es un agarrón de todas contra todas. Laura Zapata, también se ve en el avance, diciéndole, creo que le dice lenteja a Geraldine Bazán. Ah, Gaby. Dijo, yo vine a hablar con esta lenteja. Y también trae bronca con Aileen, porque Aileen le dice que en un trabajo, que al parecer fue una obra de teatro, también no la saludaba y le volteaba la cara y sentía mala vibra. Sí, que porque le, le, se dijeron muchas cosas a ella a través de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Y, ah, por cierto, Aileen Mujica contó también en este programa que su, que su primer papel protagónico lo iba a recibir en Televisa en los noventas, pero que Emilio Azcárraga Milmo no quiso porque era extranjera. Yeah. No le quiso dar el protagónico. Eso fue lo que dijo Aileen Mujica. Y en ese tiempo no trabajaba en extranjera, pues Christian Bach. Sí, pero como que se lo tenía que ganar. Ah, se lo tenía que ganar. Ajá. O sea, no le iban a dar un protagónico a la primera novela. Como que en los tiempos del Tigre, no, sí es cierto, ¿no? Los extranjeros, pues no, no había tantos en México. No, eso fue ya en los noventas cuando llegaron muchos argentinos, muchos cubanos. No, porque en los ochentas estaba Salvador Pineda, Andrés García. Mucho mexa. Por cierto, ahorita nos estaban diciendo aquí en el chat que la estatua de Andrés García va ahí con el huracánico. Ay, Dios. Y las protagonistas también eran mexicanas. Todas. La Queen, Erika Buenfi, Lédice González. La única era Christian Bach. Laura Flores. Exacto. Y no llegó como prota, hizo como tres, cuatro novelas antes de protagonizar, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que dice Aileen Mujica. Oye, pero qué feo se llevan. Sí. Se están peleando muy feo porque, sí, la verdad. No, eso se trata el programa. Imagínate que fueran a rezar el rosario, pues, ¿quién los va a ver? Pero yo digo, ¿valdrá la pena? Porque, a ver, lo que están diciendo de Gaby es muy delicado. O sea, de alguna manera, sí es un poco ensuciar esa imagen porque es una protagonista de novela, es una señora. A lo mejor les dijeron, pues, se van a tundir y ellas se tundieron, pero de a veras. Se lo tomaron en serio, ¿verdad? Sí, porque, pues, en las otras temporadas sí se tiraban, pero no se arruinaban. Porque lo que, por ejemplo, lo de Gaby, Jesús, cierra puertas porque están diciendo que todo el tiempo está alcoholizada. Entonces, tú, si tú fueras un productor, empiezas a dudar de contratarla, ¿no? Porque dices, ah, caray, ¿a poco es lo que me espera contratando a Gaby, ¿no? O una marca. Ajá. O una marca de algún comercial, de algún anuncio. Yo, yo pienso que está difícil. Se me hace como, o sea, que es parte del show. Pues a menos que el anuncio sea de romba, caray. El datecate, la carta blanca. Ajá. No, no, pero sí les afecta. Entonces, pues, ¿quién sabe qué va a pasar después, eh? Porque, este, si eso se está viendo Dios, santo Dios, guarde la hora. Bueno. Por si quieren ver el programa, ahí está en, en Canela TV y es gratis, ¿no? Canela TV. Sí, es gratis. Por el momento es gratis, así hay que, hay que aprovechar. Hay que aprovechar el chismarajo de estas señoras. Y si no, pues aquí se lo contamos. Oye, pero aparte siento señoras ya que deberían de comportarse mejor porque, ok, si fueran unas, si fueran jovencitas, pues bueno, la inmadurez, ¿no? Como los que salen en Acapulco y Short. Sí, pero yo creo que de eso va el programa. Yo creo que. De trancasos. Tienen que hacer ruido. De, órale. Y ahorita ya no tienen mucho que perder, que se diga, que no se diga, ya están más allá de, de lo que se puede decir. Porque de, de Gloria Trevito, de Gaby Spanik siempre se ha dicho, o de un tiempo para acá se ha dicho y no la veo. Y desde la casa de los famosos. No trabajando. Y desde la casa de los famosos, ¿te acuerdas? Claro. Yo a favor de Gaby Spanik, dice, vale, yo también, mi Vale, soy Team Gaby Spanik. Me cae mejor. Son todas actrices Spuro Show, dice Pati García. Ok. Sí. Bueno, pues va. ¿Qué va? Hay que cerrar la encuesta. ¿A poco ya se acabó el programa? Dale. Bueno, la encuesta dice, ¿cuál es tu cantante favorita? Ganó Lucero con el 48%, luego seguía Latrevi 25%, luego Talía con el 15% y al último, muy al último. Paulina Rubio con el 11%. siempre